¿Me ayudas a clasificar estos objetos? Lleva las latas a la lata grande, las botellas a la botella grande y los troncos al tronco grande. Te presentamos una actividad para ejercitar la discriminación visual y sonora. A través de 5 divertidos ejercicios no tienes más que ir superando las pruebas que te ponen. En este caso hay que arrastrar los troncos al tronco, las latas a la lata y las botellas a la botella. El siguiente ejercicio. Coloca el tronco grande en el panel izquierdo y el tronco pequeño en el panel derecho. Hay que colocar los troncos en el sitio que nos indica. Repite la serie de sonidos que escuches. Y luego repetir las series de sonidos. Que se van complicando progresivamente. El siguiente ejercicio. Copia entre los troncos el nombre de su sonido. Hay que copiar primero el nombre de las notas en cada uno de los troncos. Hecho esto, pinchamos la tecla Enter. Bien. Y tenemos que ordenar los troncos. Para lo cual nos podemos guiar por las imágenes superiores o bien por los sonidos. Así hasta completar la secuencia. En el cuarto. Pinta el instrumento. Cada tronco de un color distinto. Primero hay que pintar cada tronco de un color distinto. Para ello escogemos un color y pinchamos sobre el tronco. Una vez que hemos hecho esto, pinchamos en avanzar. Repite la serie de sonidos que escuches. Y nos plantea una serie de sonidos que tenemos que repetir. Y en el quinto. Pinta el instrumento. Cada tronco de un color distinto. Nos vuelve a pedir que pintemos cada tronco de un color distinto. Y pinchamos en avanzar. Repite la serie de sonidos que escuches. Y nos manda a repetir la serie de sonidos. Pero nos pone además aquí las notas y los colores de las mismas para que sea más sencillo. Con estos ejercicios practicamos la discriminación auditiva y visual. Este recurso lo podemos encontrar en Agrega.